Nido responde, tenemos problemas, nos refugiamos en un castillo, pero acabo de perder a Aguilucho Nido, no te escucho, ¿me recibes? Aquí es cuando te corta las comunicaciones Mierda, no ha servido de nada Vale, hola y bienvenidos fans de BGames, soy Levillator y estamos aquí en Resident Evil 4 Continuando donde lo dejamos con más ganas que nunca Tengo muchísimas ganas de seguir jugando a este juego Y se continúa, en el anterior episodio entramos en el castillo, lo atravesamos como buenamente pudimos Ni que lo digas Y estuvimos un poco con lo que teníamos Cosas de... ¡Hostie! ¡Ah, se repara! Va de reparar Me lo voy a llevar ¿Cómo no? Me queda algo para... ¡Ah, añadido a la Matilda! Tampoco sé yo si quiero a la Matilda, eh Aquí le podemos poner... Ah, pues mira Vamos a poner esta Esta... No, espera, perdón Esta Y esta ¡Olé! Pedazo cáliz Vamos a vender... ¡Ah, mira la llave! Trazadete de oro Lógic de dorado Botilla de perfume Cali de la expiación ¡Ah, pues mira! Ya había una buena... Ya había un buen pico Vale, esta está a tope Voy a subir un poco el rifle O la... O la TMP Repara tus cuchillos De vez en cuando Son la línea que separa La vida De la muerte ¿Puedo servirte? ¿Algo más? No hay nada para comprar Por ahí interesante, ¿no? No Para Black Tain No la quiero Vamos a mejorar Yo... Mira, de la... De la Broken La uso poco, ¿eh? La pistola de dardos Me va a subir un tier de cada una Y ya está Vale, hombre Si ahora mismo no tenía... No tenía nada Bueno No he guardado porque... Total, da igual Vale Venimos de una zona Donde me he quedado... Muy... Muy delgado, ¿eh? De munición Están muertos ¿Quién iba a pensar? ¡Hostia! ¿Qué demonios? Rollo monje Uh, toda esta zona me suena, tío Esto va a estar cerrado, ¿verdad? Claro Esta es la zona Que hay como varias Varias como... Maneras de... De moverse y tal O sea, varios... Varios senderos Que tiran un poco a... Lo mismo Ah, vale Hay que saltar Hostia, ¿quién es donde me va a caer una jaule? ¿Va a haber un desgarrador de estos? Ah, hay que traer el... Un farolillo de estos Lo tiene él Gloria a las plagas Gloria a las plagas Gloria a las plagas Ah Bien está Hostia, no me queda... A ver si me queda una Hostia Que me impide disparar Ay, no, 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 no Me la lió, tío Joder Que me hace el lío, ¿eh? Ah, se va Como en el original Sepia No Jolín Pues que es más tocho Además, ¿eh? Joder ¿Puedo saltar? Gracias Vení aquí cerca, porfa Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí No Ahí cerca, ahí cerca Ah, vale No había visto que había uno al lado Vale Es una mierda Porque solo tengo un... Solo tengo una granada cegadora Solo tengo una cegadora Un momento ¿Puedo fabricar Explosivos? No, padre ¿Puedo fabricar de estos? Ah, sí Puedo hacer de estos Ah Pero esto vendría mejor, tío ¿Cómo se mueve esto, tú? No Es que me inhibe, ¿eh? Completamente Claro Es que tela Hostia, esto es bastante tocho No Sube, sube Subid, subid Ay No Ahora no 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 agarralo no venga hombre y dale no 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 ay no puede ser estoy jodidísimo hay una barbaridad tío de gente eeeh es que no voy a poder o sea no lo voy a poder matar con permiso adiós mi cabeza no me encuentro no hostias es imposible o sea que barbaridad de gente y esto hay vale joder joder basta vale 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 lo tenemos no lo tenemos no ven aquí faltas tú ala me siento aún mal esto es algo onda que bien me hubiera venido supongo que era para matar para matarle a él no matarle a él o matar al al grandote o sea a los grandotes podría haber cogido con la mano y haber tirado para abajo hay unos dardos allí me molestaría en ir para allá para unos dardos no hemos mirado esto donde están allí al otro lado vale pues mira por esas monedicas bien han ido ah que no no puedo a ver si porque esto la recargo ahora vale ya no hay más no si si no era tampoco una zona grande esta zona sustituye a una pero que era como castillo genérico aquí mola porque está cambiado es una bodega y todo el rollito este le da un rollito más más guapo al castillo hostia las armaduras eh ah vale aquí se estaba la magnum en el en el otro juego y ahora me ve me preveo que vamos a ir al laberinto alguien ha cargado una flecha ¿verdad? Ada ahora toca Ada aquí la hiper reconoces inmediatamente ¿eh? no creas que use esto ¿verdad? después de seis años no esperaba tal recibimiento Ada no parece sorprendido interesante la próxima vez usa un cuchillo mejor cuanto más cerca no está mal ya no tiene las hipergafas explosivas trabajas esta vez oh Leo sabes que no hablo de eso deja la chica va a morir igual vete a casa ahora y quien sabe puede que vuelvas a verme y podría darte el recibimiento que desees ¿crees que voy a rendirme sin más? claro ¿y si dejamos esta conversación para luego? Wesker no existe en este nuevo headcanon por eso yo creo que no tiene sentido hacer un remake del 5 porque es que literalmente Wesker no existe ah una puerta con truco headcanon no perdón o sea Wesker no existe en este nuevo en este nuevo mundillo que están creando al menos de momento es que hasta que no hagan un remake del 1 pero no creo que vayan a hacer un remake del 1 pues ya lo tienen ¿sabes? pero que es extravagante ah una gema de un co una gema de o sea una gema de estas y una gema de estas he oído el chirrido ah vale no es ahí ah vale me va a hacer saltar por aquí no ah no y entonces ah que están las tres litografías en este sitio vale no me había dado cuenta efectivamente que tontería ¿no? ¿esos son iguales? ah ah vale ha sido un poco o sea o sea no voleo pero azar entre comillas vale aquí estamos a Ashley vale debo encontrar a Ashley ah vale iluminados iluminados 3-2 escucha el eco de la señal retombando las montañas la orca se convierte en gravilla y los muros del castillo se desmoronan contemplada sombra carmesía el cielo nocturno un río de sangre maldita corrimpo el mar sacrificado esta vida de sangre de nuestros enemigos espiado de nuestros pecados ancestrales vale se mueve y todo hoy no hay chiquitillos hay bichillos chiquitillos eso no estaba antes oh se vuelve total estaba aquí al lado sabes muy bien esto le falta una mira ok Ok. Hostia, eso es del... All in, chico. Eso tan exagerado pasaba en el... No, en el 1. Esto en el primer juego. Esto en el 4 no pasaba. Esto era de otro juego. O sea, que se agarraran a los enemigos y los potenciaran. Eso es de otro juego. ¿Dónde hay un muro? Aquí. Joder, qué susto me has dado, hijo de puta. No te voy a comprar nada. No te voy a comprar esto. No te voy a comprar nada porque ahora mismo no lo... No quería... Bueno, da igual. Porque ahora mismo no lo necesito y... La verdad, prefiero... Prefiero guardar porque más adelante me vas a vender en algún momento un... ¡Ay! ¡Oh, señor Kennedy! Parece haber venido... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostie! ¡Hola! ¡Ay! Uno se ha convertido Que mientras estén aquí ellos ¿Puedo crear munición del fusil? ¡Sí! Esto lo podemos hacer calmaditos ¡Cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Pero si lo quería ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Puf! Vale Estamos yendo un poco a A la justa Quiero decir Venía allá arriba ¡Toma! Un tiro ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Hala! ¿Y el tesoro dónde está? Más arriba Más arriba Más arriba no hay Abajo tampoco Ah, vale Ah, vale Vale Creo que sé cómo funciona Sí, sí Ya lo he visto Y esto abre aquí Y esto abre aquí Pues mola más esta torre del reloj Por la otra era un coñazo Que lo flipas Pero me deja un tesoro Entonces Ah, vale Hay que darle una vez más Bueno, hay que darle dos veces más El tesoro va a estar donde estaban los otros, ¿no? ¡Mira! ¡Mira! Ah, este sitio es nuevo Hostia, me he perdido, ¿eh? Por un momento O sea, te juro que no No tengo muy claro dónde estoy Ah ¿Y no está aquí el tesoro? ¿Dónde coño está entonces? Hostia Hostia No dejan de venir Estoy Estoy Completamente desubicado Este rollo de las burias es súper complejo Me parece muy complejo Ahí, ahí Al suelo Realmente si quieres ganar eso Tienes que esperar a la mañana Te quedas unas horas ahí O sea, que se cargan a Ashley, ¿no? Pero Ese foco ahí Me tiene Completamente Fuera de lugar Castillo medieval Toda la parafernalia Pero hay un foco Creo que me he saltado los tesoros Simplemente porque En algún momento Tendría que haber vuelto Para atrás Perdón Vale, hay que correr Guau Vale, pero yo quiero los tesoros Me he dejado dos Es que no sé si aquí volveré con Ashley Entonces no quiero dejarme ninguno Esto es un movidote Hostias Qué movida Ah, pero me falta una gema Una gema Una gema de estas Va a salir a poner el otro Tiene que haber una manera De pillar otro tesoro Que seguro que no he visto No sé No sé Tiene que estar aquí Tiene que estar arriba O sea, tiene que estar en la parte más Más alta de esta zona Vale Hay que hacer como un montón de vueltas Paso el gigantón Hasta que no pillese ese tesoro Vamos Ah, pero si ya le meto a esto Claro, pues no voy a poder cruzar ya Si ya le meto a esto Ahora esto se cierra Claro, aquí está cerrado ahora ¿Verdad? Ah, no Vale, vale Ah, no Claro, sí Está cerrado aquí A lo mejor ya no Ya me he bloqueado A lo mejor ya no puedo Ya no puedo Ah, no Ah, no, sí Ah, no Claro, pero ahora puedo ir para adelante Pero no para atrás Bueno, pues a lo mejor ese tesoro Ya no lo puedo pillar Una mierda Pues vale En fin Lo que sea Whatever Hostia Pero esto ya Esto de aquí ya ha venido, ¿no? Ah, vale No Es por ahí Ya por aquí Vale Vaya lío Eh Nada Y ahora lo que hay Supongo que esconderse detrás de las cosas Vale Ese va a ser el El rollito Corre Ay, no Amigo Estamos en un problema, eh Si no Pero los dos No solo yo Ay Tonto Eh, hay algo ahí Ah, vale Pólvora Ay, no Voy a la justa, eh De la pistola Joder Joder Vale Vale Podemos Mierda Creo que no Creo que la bala No pasa Creo que la bala no pasa Ahí 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 Hay que subir Hay que subir por la escalera Uy, que buena Que buena ha sido esa Oleh Oleh Repetimos cañón El men no se ha usado solo una vez Me cago en serio Me cago en, en serio De munición De munición Para Desahogarse ¿Cómo se arregla un chaleco Antibalas? ¿Cómo un buhonero arregla un chaleco Antibalas? Si, por favor Alguna hierbecilla Porque, madre mía Como estoy Ya está Esto sobraba, ¿no? Podríamos haberlo Subido directamente hasta arriba Cabo Cabo ¡Papárate! ¡Ah! ¡Papi! Adiós, hijo de perra Bueno Bueno No sé Si podemos dar algo más Jeje Nunca le preguntes a Leon Cómo se carga el cañón Sin estar Todavía apuntando Muy bien Abierto al tráfico Eh Me pareció que estaba vivo Jeje Vale Pues esta zona Sustituye a la zona esta Donde Sí, a la zona esta Donde vas disparando ¿Y eso? Ah, vale Hemos abierto la puerta Vale, bien está Si tenemos que volver Para Cuando tengamos que volver Esto sustituye a la zona esa Donde Te ataca un tío Un lanzacohetes Y todo el rollo O sea que técnicamente Bueno, pero realmente No, realmente no Porque esto está cambiado Estamos en otro sitio O sea Ah Inesperado Lo siento Estoy harto de vosotros Oh, pero entonces Ya no puedo volver ahí Bueno, pues supongo Que volveremos por aquí Y podremos hacer La vuelta entera Sí Se puede hacer la vuelta entera A las almenas Para ese y para ese Vale, bueno Bien Haremos una vuelta A la colección de tesoros Eso por descontado Aún nos faltan Los no vistadores Nos faltan cosas Que no hemos Que no hemos visto Ni 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 sabemos dónde están Este es el laberinto Ah Este es el laberinto ¿Onda? ¿Cómo se llevó hasta aquí? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Podría irte otra vez Tengo miedo Cuando eso pasó Era como si no fuera yo Era algo distinto Ashley ¿Tú también? Tener miedo es normal Pero no huyas Leó un padrazo Debes afrontarlo Debes afrontarlo Saldremos de esta Juntos Juntos No sé si puedo Puedes Pero avísame Cuando me apuñales ¿Vale? León Gracias Nada ¡Hala! Pues lo vamos a dejar aquí Que voy a Bastante más de lo esperado Escribimos Y otra cosa ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós